Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero reiterar mi profundo agradecimiento a todos aquellos que nos conceden la gracia de seguirnos en este nuevo proyecto periodístico y espero que todos aquellos que me siguen en las redes, especialmente en X, ante Twitter, me concedan también el privilegio de seguirme en este proyecto porque es la única manera de mantener vivo este ensayo nuevo periodístico para tener un canal de comunicación más fluido, más independiente, tanto desde el punto de vista político como económico, que fuera posible en los días en que vivimos aquí en la República Dominicana. En la versión de esta semana yo voy a tratarle dos temas. Uno reiterativo, al final, en el segundo segmento del programa, que tiene que ver con la sesión gratuita y graciosa de una parte del territorio nacional que ha quedado detrás del muro y que es parte del territorio nacional y que ya ha sido ocupado por los haitianos y que va a resultar muy difícil y costoso a la República Dominicana en el futuro, es recuperar ese territorio. Por razones que voy a explicar más adelante y en el primer segmento, una vez que regresemos después de la primera pausa, yo quiero referirme a dos hechos relacionados íntimamente con el proceso electoral que debe culminar el 19 de mayo con las elecciones para el Congreso y las elecciones presidenciales. Y es el uso descarado y abrumador de dinero público para favorecer exclusivamente la relación presidencial. Al punto en que el gobierno le ha regateado o le está negando lo que la ley le concede a los partidos de oposición en los periodos electorales. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de ella con esos dos temas en la versión de esta semana de nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Les prometí en el segmento anterior en que le delineé los temas a tratar en esta nueva entrega de nuestro programa que uno de los puntos que más preocupa en el día de hoy al electorado nacional está relacionado con el uso desconsiderado y desconsiderado de recursos públicos para favorecer abiertamente la reelección presidencial. Lo primero está relacionado con la negativa y la renuncia del gobierno a entregarle en el tiempo que ya debió haberle entregado los recursos que las leyes y la ley electoral conceden a los partidos políticos que van a unas elecciones en tiempos electorales de parte y que están consagrados y aprobados por el Congreso en los presupuestos de cada año que deben ser aprobados por el Congreso para ponerse en la ejecución con la llegada de cualquier nuevo año. Y es evidente que no las razones y el silencio oficial especialmente del Palacio Presidencial con relación a este caso no tiene ningún tipo de justificación y yo creo que es una forma también de despreciar a la oposición dominicana y eso de alguna manera y de una manera diría yo muy pronunciada afecta y erosiona el clima que debe, el clima de armonía que debe primar en todo proceso electoral en una democracia como la que practicamos aquí en la República Bública. Evidentemente los partidos de oposición que adversan y que combaten la reelección presidencial del presidente Luis Abinader no han podido hacer muchas cosas que tenían planeado hacer en campaña electoral porque le falta ese dinero. Y al gobierno le sobra, al gobierno le sobra y además el gobierno se da el lujo y tiene el descaro de anunciar que en mayo, que es el día, que es el mes de las elecciones, faltando días para las elecciones y en los días inmediatamente posteriores a las elecciones, que van a ser el domingo 19 de mayo, va a distribuir entre las madres dominicanas la suma de 1.500 millones de pesos. Señores, 1.500 millones de pesos es un dinero convertido en cualquier moneda, en cualquier divisa extranjera, es mucho dinero. Y el gobierno va a repartir eso evidentemente con un propósito, con un único propósito, que es recordarle a las madres dominicanas y a las familias dominicanas que ese dinero se lo entrega el gobierno del presidente Luis Abinader y que está haciendo uso de esa gracia y de ese supuesto derecho que le asigna la constitución para disponer y la distribución del dinero público, que en este caso no está contemplada en el presupuesto nacional, porque que yo sepa, cuando se aprobó el presupuesto nacional, para el año 2024, el Congreso de la República no asignó 1.500 millones de pesos para el bono de las madres. Y si eso figura de alguna manera o se sugiere en el presupuesto de este año, es evidente que cuando se propuso ese presupuesto se hizo con la deliberada intención de usarse eso con fines proselitistas en la campaña electoral. Entonces yo creo que la Junta Central Electoral, que es la que administra el proceso electoral, que es la que debe velar por el buen uso de esos recursos asignados en el presupuesto nacional para la campaña electoral de los diferentes partidos, debe hacerse cargo de esto y realmente forzar al gobierno dominicano y advertirle al gobierno dominicano que está faltando a una responsabilidad y a una ley al negarle a los partidos de oposición, a los candidatos de oposición que tienen posibilidad alguna de vencer la reelección presidencial, un dinero que por ley le corresponde. Entonces yo creo que la Junta Central Electoral debe tomar esto con la seriedad de vida y yo espero que un pronunciamiento rápido de la Junta Central Electoral, que ha hecho mucho esfuerzo, sin lugar a dudas, para encaminar el país, como ya ocurrió el 18 de febrero, encaminar el país en un proceso libre en la medida en que es posible un país con tantos vicios políticos como es la República Dominicana, encaminar a la nación por un proceso electoral que culmine con elecciones que llenen las expectativas de la ciudadanía dominicana. De manera pues que yo creo que eso es muy importante que se haga y la oposición debe ocuparse de las cosas que realmente tienen validez porque no solamente las protestas y las demandas para la entrega del dinero que le corresponde por ley y que el gobierno le está regateando no se han hecho con la suficiente energía y con la suficiente frecuencia como para poder doblegar las resistencias del gobierno y obligarlo a hacer lo que la ley le ordena. Y lo otro tiene que ver evidentemente con el uso descarado, insisto en el término, de 1.500 millones de pesos para entregarse a madres dominicanas en los días anteriores e inmediatamente posteriores probablemente de las elecciones del 19 de mayo que solo tendrían un objetivo, que es realmente inclinar muchos de esos votos a favor de la reelección presidencial. De manera pues que yo creo que al gobierno hay que ponerle cierto freno con todas esas cosas que está haciendo y que realmente contravienen las normas de una campaña electoral decente en igualdad de condiciones para todos los actores del proceso electoral. Vamos a hacer una breve pausa y luego de ella quiero volver con un tema que ya he insistido y que ya he tratado en programas anteriores, que tiene que ver con la sesión gratuita y graciosa que no se ha anunciado debidamente a la nación dominicana de una porción del territorio nacional que ha quedado detrás del muro. Es decir, y como el muro es, señores, supuestamente la división, la línea que divide la frontera de los dos países, al quedar detrás del muro, obviamente le está diciendo a los haitianos que esa parte le corresponde a pesar de que las figuras o el método o la forma de división y definición de los límites fronterizos están determinadas por los bornes y las pirámides que con el tiempo han quedado deterioradas o han sido destruidas intencionalmente por ciudadanos de la nación vecina. Regresamos después de la pausa, continúen con nosotros aquí en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Así se aplica el método de HON para diputaciones, vejiturías y vocalías. Imagina que en el municipio X hay cinco escaños disponibles y compiten cinco organizaciones políticas, cada una con cinco candidatos o candidatas. El partido abanico obtuvo 300 votos, el partido tostadora obtuvo 275 votos, el partido lavadora obtuvo 250 votos, el partido licuadora obtuvo 120 votos y el partido estufa obtuvo 100 votos. El método de HON divide los votos de cada organización política entre los números naturales, uno, dos, tres, cuatro y cinco, hasta distribuir todos los escaños. Ejemplo, del partido abanico se dividen los 300 votos entre uno, luego entre dos, entre tres, cuatro y cinco. Del partido tostadora se dividen los 275, igual que en el caso anterior, y así con todos. Después, se asignan los escaños según los resultados por cantidad de votos de mayor a menor, comparando todas las casillas. El primer escaño va para el partido abanico con 300 votos, el segundo para el partido tostadora con 275 votos, el tercero para el partido lavadora con 220 votos, el cuarto le toca al partido abanico con 150 votos y el quinto al partido licuadora con 145 votos. En este caso, el partido estufa no consigue ningún escaño porque la suma total de sus votos fue menor de 145, que fue la votación más baja por encima de sí mismo, después de aplicado el método. ¿Quiénes ocuparán los escaños a lo interno de los partidos? Los candidatos y candidatas que de manera preferencial hayan obtenido más votos. Vota por ti y la democracia. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Ahora voy a insistir en un tema que yo he tratado reiteradamente en todos los espacios en que participo, en las redes y en los medios de comunicación tradicionales en la República Dominicana. En conferencias, en encuentros y en tertulias de intelectuales, de historiadores y de periodistas, he llamado la atención muy reiteradamente sobre un hecho que a mí me parece insólito y que tiene que ver supuestamente con un rediseño de los planos originales del muro fronterizo. Planos originales que nunca se han hecho públicos, porque el gobierno no ha gastado un solo dinero y no ha hecho ningún esfuerzo por mostrarle al país realmente el diseño del muro. Se dijo en una oportunidad que para crear una zona de amortiguamiento se había rediseñado una porción, un área del muro que dejaba del otro lado una porción que según senadores de provincias fronterizas como Independencia y Dajaón, calcularon en alrededor de 10 kilómetros cuadrados. 9 kilómetros, 10 kilómetros, 11 kilómetros, una pulgada de territorio nacional. No puede cederse así graciosamente sin un debate público y sin la aprobación previa del Congreso de la República a otro Estado, a menos que no sea por una necesidad que escape, un hecho demasiado grande que escape a la voluntad y a los deseos de la nación que hace la cesión de ese territorio. Porque el territorio nacional es lo que fija el ámbito de la soberanía nacional. Nuestra soberanía nacional está conformada por el territorio que divide la isla en dos naciones. En lo que tiene que ver con la fase territorial en terreno, no en terreno físico. Y en lo que tiene que ver con las aguas de los mares, la ley establece 12 millas de soberanía nacional y creo que mucho más de uso de mar territorial. Es decir, en lo que es un área mucho más amplia en la que el país tiene cierto nivel de derechos y cierto nivel de soberanía en la que ningún barco pesquero o ninguna nave puede estacionarse ahí y aprovecharse de los recursos de esos mares o de esa porción de mar para su provecho propio sin la autorización del gobierno dominicano o de las autoridades dominicanas que la constitución de este país o de cualquier otro determinen esos casos. Bueno, cuando se anunció eso para sorpresa de mucha gente y el silencio de la oposición, desgraciadamente, que no ha hecho nada y no ha advertido al gobierno de lo que eso significa en términos de soberanía y las consecuencias que eso pudiera tener en el futuro porque se trata de una enajenación del territorio nacional, el gobierno dominicano nunca se ha preocupado por aclararle y explicarle al país las razones por las que creó esa zona de amortiguamiento. Yo no entiendo qué quiso decir el gobierno con zona de amortiguamiento, primero porque no lo he explicado y segundo porque no le veo sentido. Cuando dos países entran en un conflicto y no hay al final de ese conflicto, al final de un conflicto bélico, por ejemplo, y para poner un ejemplo histórico y un ejemplo simbólico, y si quiere usted dramático, la guerra de Corea, que nunca terminó porque la guerra de Corea no terminó, no cesó con un tratado de paz o de conciliación, sino pura y simplemente porque se paró la guerra y ahí se crearon líneas de armisticio. Y entre Corea del Norte y Corea del Sur hay una faja de terreno, de porción, que no pueden ocupar y que no pueden traspasar soldados y personas del sur hacia el norte y del norte hacia el sur. Y eso es lo que se llama una zona desmilitarizada, no una zona de amortiguamiento, porque yo no sé qué quiere decir el gobierno dominicano con zona de amortiguamiento. Entonces lo que ha ocurrido era lo que se preveía que iba a ocurrir, que es que ahora los haitianos han ocupado esa porción del territorio. Y va a ser muy difícil en el futuro que la República Dominicana, a menos que no haya un conflicto nuevo, que el gobierno recupere por la fuerza ese terreno, va a ser muy difícil que los haitianos ahora cedan el uso de esos terrenos. Por lo menos en forma pacífica, ¿no? Y faltan muchas explicaciones, porque ¿qué pretendía el gobierno con zona de amortiguamiento? Una mayor vigilancia de las actividades de los haitianos dentro del territorio nacional, porque estamos hablando de una zona que pertenece al territorio nacional. Entonces es una cosa muy difícil de explicar y que el gobierno en algún momento va a tener que dar explicaciones, quiera o no el gobierno dominicano, porque con esa zona de amortiguamiento y la ocupación lógica por los haitianos de esa zona, se ha creado innecesariamente un nuevo elemento de conflicto bilateral. Asimismo, un nuevo conflicto bilateral, porque realmente ahora la República Dominicana en cualquier momento tendrá que exigirle a Haití o que devuelva, que desocupen esa zona y cómo va a poder el gobierno dominicano lograrlo, colocando soldados del otro lado del muro, aunque sea parte del territorio nacional. Bueno, eso es una invitación, sería una invitación, hipotéticamente hablando, por supuesto, a un nuevo conflicto, porque estarían esos soldados en lo que los haitianos considerarían ya, evidentemente, parte de su territorio, porque la frontera, la frontera que ustedes los dominicanos podrían decir los haitianos en ese momento ulterior, si se produce, ustedes los dominicanos dijeron que su muro era la frontera, porque con eso fue que se propuso y se construyó el muro, o se está construyendo el muro para fijar los límites de la frontera. Esa ha sido la explicación que el gobierno dominicano le ha dado al pueblo dominicano, pero no le ha aclarado todavía y la oposición no se ha preocupado, a pesar de estar, ser ese un elemento importantísimo de campaña, la oposición no se ha preocupado en exigirle al gobierno dominicano o a reclamarle o a pedirle que explique por qué se dio tan graciosa y gratuitamente esa parte del territorio nacional para el usufructo de los haitianos. Cuando por el exmiro hecho de que los haitianos recusaran las aguas del río de Ajabón masacre cuando cruza el territorio haitiano y se devuelve para desembocar en el Atlántico Dominicano, nuevamente en el país donde nació la República Dominicana y el gobierno de la República Dominicana tomó medidas drásticas como cerrar la frontera por aire, mar y tierra, creando un problema, una tensión como pocas veces se ha visto en los últimos años en esa zona fronteriza a pesar del daño que le causó esa decisión del gobierno dominicano al comercio bilateral entre los dos países de los que viven no solamente centenares y miles de familias haitianas sino también centenares y miles de familias dominicanas en la zona fronteriza que es el único método o medio de sostén económico de esos dominicanos en la zona fronteriza. y el país estuvo en una situación muy tensa con el vecino estado e incluso esa decisión provocó que hubiera o que se produjeran manifestaciones de rechazo de parte de organismos internacionales contra la decisión tomada por la República Dominicana. Y al final de cuentas esa decisión por drástica que apareció en su momento y que sigue siendo drástica a pesar de que el gobierno la suavizó posteriormente reconociendo de hecho que había cometido un error esa decisión en su momento no provocó los deseos que lo habían motivado es decir obligar al gobierno haitiano o a la autoridad que fuera en Haití a desistir del uso que le estaban dando hasta ese momento de las aguas del masacre o de las aguas del río de Jabón para construir un canal de riego en ese país. De manera pues que yo creo que el gobierno dominicano está en la elemental obligación de decirle en algún momento ojalá lo más pronto posible a la nación dominicana por qué razón se dejó parte del territorio nacional del otro lado del muro como si ese otro lado del muro esa porción de terreno no perteneciera a la República Dominicana como realmente pertenece. Bueno, ojalá esta súplica o esta demanda de un ciudadano preocupado por la nación de hecho de parte del territorio nacional por muy poco que le parezca sea atendida por el gobierno dominicano y que en algún momento cumpla con su obligación de decirle por qué tomó esa decisión y por qué senadores de la provincia de las provincias fronterizas han reaccionado al armado advirtiéndole al gobierno que esa decisión fue tomada sin la previa autorización del Congreso y sin siquiera anunciarle al Congreso de tamaña decisión. Bueno, ha sido todo por esta oportunidad espero seguir contando con las gracias de su atención y será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.